Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, Cholos y Miones, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos para Charo, para David, para vosotros, para Luis, para el bien, para todos, para el público, para la audiencia, ¿qué tal? No, nada. Llamar porque a colación de que Tran ha recibido a los campeones universitarios con comida de Burger King, McDonald's, me tiene ametrallado el tímpano Germán Burgos, el mono Burgos. ¿Qué es lo que quiere? Que no para de decirme, de insistirme en que el Atleti tiene que hacer la pretemporada en Estados Unidos este verano para que Tran no reciba. Se ha puesto pesado, me ha mandado WhatsApp a las 4 de la mañana, encima, y nada, vamos a estudiarlo porque está muy interesado el mono, y eso sí, queremos decidirlo rápido antes de que se nos adelante el valladolíder de Ronaldo. A ver si Ronaldo Nazario se adelanta y quiere llevar al valladolí, y entonces pues acabaría con la existencia de también de toda la cadena, de toda la cadena de comida rápida. Se come a Wendy y todo, vamos. A Wendy y a Peter Pan, y a Peter Pan. De silencio, que me estoy quejando porque es que me tiene, mira, ahora tengo que mandar otro WhatsApp. ¿Qué te dice? No me dejes lo de la pretemporada en Estados Unidos. Me da igual Burger King que McDonald's, pero no me lo dejes. Otro, tengo otro WhatsApp que entró. Qué importantes son las hamburguesas para ponerse en forma. Me está volviendo loco, me tiene ametrallado los sentidos, y la verdad que me quiero quejar por esta noticia, que está cortita la cosa en el gobierno de Trump. Porque seguramente Mono Burgos, Cholo, se las tomará doble, ¿no? Las hamburguesas, ¿no? No, sí, sí, él no tiene fin, él es un pozo sin fondo, él llegaría, se sentaría allá, y nosotros podríamos estar jugando un partido en el estadio de los 76ers, y él podría estar acabando con todo el habituallamiento de estas cadenas de comida rápidas. Bueno, pues es la primera queja del día, el Cholo Simeone, que se queja de que el Mono Burgos le está dando la abraza. A ver si mejora lo de Trump, y nos quitamos de ir a Estados Unidos, porque allí ni se prepara un equipo bien ni nada. Bueno, pues nada, gracias, Cholo Simeone. Venga, gracias. Bueno, pues eran las peticiones del Mono Burger, ¿eh? Para esta próxima temporada del Atlético de Madrid, que a ver si se va a hacer o no en los Estados Unidos. Pero nos llamaron muchísima gente, nos llamaron David Vidal, y luego tuvimos unas previas de los dos partidos de Copa del Rey, y un interesantísimo debate sobre la conveniencia o no de poner el derbi sevillano en domingo. Bueno, pues aquí seguimos, las 13 y 42 minutos. Estamos escuchando las quejas de nuestros personajes, porque otro de los que nos llamó para quedarse fue David Vidal. Todo ello viene por un pelotazo, vamos a decirlo así también, que ha pegado a José Moriño, que después de atrincar, creo que fueron 26 kilos de finiquito del Manchester United, ha encontrado trabajo. Sí, como comentarista, es lo que se le ocurrió con los entrenadores. Salen de los banquillos, se meten con el micro, pero claro, Moriño está muy cotizado, y le pagan, creo haber entendido, 60.000 entre 60 y 67.000 euros. Por comentar, 90 minutos de partido. Claro, eso ha soliviantado a personas que están en una vida más modesta, entrenadores como David Vidal. Claro, la única condición que le parece que le han puesto a Moriño es que no hable del Manchester United. Hay una cláusula de confidencialidad para que en los partidos ni le atice, que se mantenga un poco neutro. Pero bueno, son 67.000 pavos por partido, ¿eh? ¡Guau! ¡Ojo, eh! O sea, a minutos sale casi a 900.000 euros por minuto de partido. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, pues, esto nos contaba David Vidal cuando conoció el sueldo de Moriño. Bueno, pues, creo que el mismo tono ya nos está adelantando, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasa, joder? Bueno, está bien, hombre, David Vidal, ¿qué hay? ¿Qué pasa? Pues hay que ver algunos que tienen, no ya una flor en el culo, sino el bosque de Heidy. Uy, 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 y el abuelo. ¡Vaya, taja! 67.421 euros por partido a Moriño. Sí, señor. Tras haber cobrado los 26 kilos de finiquito. Pero encima no puede hablar del Manchester. Señores de Bain Sport, yo sí puedo hablar del Manchester. Tú puede hablar hasta de la serie de Netflix. Del Tomelloso puede hablar. Del Langreo puede hablar. Del Tomelloso. Que no comento ni los partidos de mis nietos en el patio de mi casa, joder. Pero tú sabes inglés, David. Oye, lo aprendo. Lo aprendo, si hace falta. Lo aprendo. Por 67.421 euros por partido, yo aprendo hasta arameo. Hasta chino mandarín. Oye, cuéntanos, cuéntanos... Oye, a ver si la jugada de Fernando Pérez me llama. Yo no quiero 67.421 por partido. Me conformo con los 21. ¿A los 21? Por ejemplo. 21 euros por partido te conformaría, ¿no? Me conformo, que está la cosa muy mala, joder. Que pedí para Reyes Carbón y ni eso me han traído. Ajá. Bueno, pues a ver qué es lo que pasa. Se lo haremos llegar a la Premier League. ¿Tú de vocabulario inglés cómo andas para narrar? ¿Qué sabes decir en inglés? Yo sé decir... Corner, ¿no? Corner. Penalti. Penal. Penalti. Referí. Yo me... Goal. Me habituo. Goal. Goalui, que es Goalui. 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 Eso. Y claro, es que me hierve la sangre que el tío este podrido. Claro, claro. De billetes saboridos. Yo te comprendo, ¿eh? Y eso, que la abuela de Heidi a su lado es Joaquín Sánchez. Muy bueno. Bueno, pues David Vidal, aquí queda esta reclamación. Muchísimas gracias por haberte dirigido al público. Venga, joder. A usted. Un abrazo. Bueno, pues ahí estaba David Vidal enfadado. Nos fuimos a la previa de los dos partidos de la Copa del Rey, ¿no, David? Bueno, el partido más interesante a priori anoche era el de Mestalla, porque el Sporting traía un gol de ventaja. Y nos fuimos hasta esa previa del Valencia Sporting con nuestro enviado especial Paco el Becario, que también tenía allí invitados especiales para ese partido. Pues vamos a escuchar esta previa desde el estadio de Mestalla, donde peligraba la cabeza de Marcelino. Marcelino, que tiene cara de conductor de autobús, de línea. Más que de conductor, tiene cara de cobrador, del que iba atrás. Sí, sí, sí. Cuando se entraba por atrás y había un cobrador. Eso es, pues ahí está Marcelino, que hoy prácticamente se la juega. Como se quede hoy el Valencia fuera del torneo del caos, pues puede liarse hoy parda en el club que preside Peter Linn, ¿no? Sí, señor. De hecho, hoy Peter... Ha venido a su hermano Pico. Eso, eso, te iba a decir que ha venido su hermano Pico, está también su hermano Picto, su hermana Cebra, ha venido... Su hermana Chiqui, ¿no? Ha venido todo. Su hermana Chiqui, el de las galletas. Hoy está toda la familia apoyando al presidente por si tiene que tomar una decisión tajante y dejar fuera a Marcelino de su puesto, porque como se le ponga hoy al equipo del Sporting de Gicón, echar al equipo de Mestalla se puede liar, como estamos diciendo. Y tenemos aquí, por ejemplo, a Vincent Mazafín, que ha venido ya, ya está sentado en su localidad aquí de Mestalla, ya se ha sentado porque está súper nervioso, ha cerrado la pizzería, hoy ha dado los almuerzos y se ha venido para acá y espera luego tener que abrirla para celebrar que el Valencia se mete la siguiente torta. Vamos a ver qué nos cuenta Vincent Mazafín. Vincent Mazafín, ¿y qué ha, qué ha? ¡Qué pa, qué pa! Aquí, nerviosí perdí, porque nos la jugamos, ¿no? Hoy hay que guañar, y si no guañamos, se... Al mamáe, ¿no? Al mamáe, al mamáe do, y se puede a la vent del na, y claro, ahí Marcelino ya po' tiene que decir, po' tiene que decir, va a tener po' arguments para explí a la gente del Valenci, a la afición del Valenci, y qué está facendo en este banquí, porque está haciendo el Bré, el Coca-Cola y el Cané últimamente, y mucho está Durán, porque con este, con esta O de Serví es pa' mandarle al mamáe, ¿no? Bueno. Y a ver si hoy le ganamos al Sport de Jí, y por lo menos nos metemos en la siguiente ronda, la Codelré, y tenemos un poco de hilo y un poco de... Y un poco de forza, porque estamos, anímicamente, estamos a la altud de un bordí. Bueno, pues, a la altud pa' acostarse, pa' mear y no echar co'. Exacto. Bueno, pues, a ver qué es lo que pasa, Vicente, suerte para el Valenciá, ¿eh? Venga, un abra y a ver si dio te escú. Sí, señor. Le iba a decir lo que dijo en una rueda de prensa, lo he comentado alguna vez. En una rueda de prensa, un equipo inglés que dio muy malamente, dijo muy malamente, dio el entrenador en una rueda de prensa y dijo al final, el periodista le dijo, bueno, pues, ¿cómo ve usted su equipo? Le dijo, estamos, está regulado, la fauna está chula, no estamos jugando bien. Y le dijo al periodista al final, dice, bueno, pues que gane el mejor. Y dio el entrenador, y si no lo quiera, dio. La confianza que tenía en su equipo. La confianza en lo suyo. Ay, las cosas del fútbol. Tuvimos también ayer un partido entre el Getafe y el Valladolid, que comenzaba este a las siete y media de la tarde, y había problemas con el cáterin, ¿no? Bueno, todo el foco informativo, más que en el partido, que al final, bueno, pues el Getafe se ha clasificado. Todo estaba en el cáterin, porque todos conocemos quién es el presidente del Valladolid. Ronaldo. Que es Ronaldo, entonces cuando se trata de Ronaldo, a la hora del cáterin, pues siempre hay problemas. Claro, suma y suma menos. Kiko. Buenas tardes, compañeros. Aquí estoy, de momento. En el Alfonso Pérez Muñoz, ¿no? En el Alfonso Pérez Muñoz, exjugador del Betis, y porque yo tengo amistad con él de cuando jugaba en el Betis, aquí hoy no va a llover. Y por eso tengo enchufe aquí. Pues buena tarde de fútbol. ¡Ay, no se ha cumplido el rito! ¡Ja, ja! En el Coliseo, y no tengo paraguas. Oye, Eduardo, creo que tienes ahí a Kiko Narváez, porque Kiko Narváez es el que va a poner el cáterin del Getafe, pero hoy creo que normalmente llevan una furgonetita con 6 o 7 bandejas, pero hoy han llegado 7 u 8 trailers de canapé, porque va Ronaldo, ¿no? ¡Ronaldo! ¡Ja, ja, ja! Sí, buenas tardes, ¿qué pasa? Sí, que estáis hablando de Kikáterin, ¿no? Sí. Sí, normalmente vamos con un solo camión, bajamos varias bandejas para ponerla allí en el palco, pero la presencia de Ronaldo Nazario, pues, ha hecho, pues, saltar las alarmas en el cáterin, y la verdad es que hemos redoblado esfuerzos y hemos sacado muchísimas más bandejas de lo normal. Vamos, que a Ronaldo le llevamos nosotros almóndigas y hamburguesas en una fengui para él solo, y ya los demás comensales, pues, se lo van repartiendo. Temiendo estamos, al descanso, a ver si nos va a llegar con lo que traemos. Vamos a ver. Veremos a ver qué es lo que pasa, pues, Ronaldo come. Ronaldo, el día que veo lo pasas, el día que tiene que ir a sacarse sangre y que tiene que ir en ayunas, ¿eh? No duermes esa noche. Ese tiempo será es interminable, ¿eh? Y luego le sacan la sangre en cebollas, ¿eh? No comis nada, Ronaldo, ¿eh? Tiene tanta cebolla en la sangre que le saca sangre a la enfermera y llora, y llora. Se pone a llorar el practicante. Se pone a llorar el practicante. ¿Qué te pasa? El practicante es cosa más antigua. Practicante. El practicante. El practicante. ¿Qué cosa más antigua? Cuando iban los practicantes a las casas y hervían las agujas. Y hervían las agujas. Lo que se ha hecho antes, ¿eh? Uy, vamos, yo personalmente me acuerdo mucho de la practicante que venía a mí, la mujer que más me ha visto el culo en la historia, era la señora Gaspala. Gaspala. Sí, porque su marido se llamaba Gaspar. Y a ella le decíamos la Gaspala. Y la Gaspala venía, y cuando entraba Gaspala por la puerta, grande fatiguita. Sí, señores, esos señores que iban a misa eran católicos y practicantes. Y pinchaban a todo el mundo. Bueno, pues... No, perdón, perdón que me meta la conversación, pero vamos, que estábamos hablando de lo que vamos a poner de comer, vamos, que traemos bastante comida para Ronaldo. ¿Qué le voy a poner a Ronaldo? Pues mira, hemos traído 16 bandejas de sanguíes mixtos. Sí. Hemos traído también dos ollas de armóndigas con tomate, una también va en salsa. Sí. Hemos traído también el capó de un 1500 lleno. De fresa ibérica. Lleno de fresa ibérica. Y otro capó de un 1500 también lleno de las papas, las papas que le echamos. También hemos traído un pozo de carrillá y hemos traído también una hormigonera llena de ensaladillas, exactamente. Y ya le echamos nosotros la merva cuando vayamos sacándola. Le ponemos su tronquito de merva. No comen a Ronaldo. Además, Ronaldo es de la poca persona que cuesta lo mismo. Darle de comer que hacele un traje nuevo, porque también está gordo, ¿eh? También. Cuesta lo mismo, va a perder de todas maneras. Sí, sí, también. Además, como se lo haga con un movisto de estos caros, puede dejarte tú ahí hipotecado toda tu vida por pagarle un traje a Ronaldo. Bueno, y la polémica la dejamos para el final, porque Javier Tebas ha anunciado hace unos días que la Liga de Fútbol Profesional va a aplicar la inteligencia artificial para designar los mejores partidos a determinados horarios. Pero... No demostró mucha inteligencia, ¿no? Ni artificial ni normal, porque, atención, se ha puesto el domingo de Ramos el derbi sevillano, con lo que eso conlleva. Un sevillavete y un domingo de Ramos. ¿Cuántas hermandades en la calle a esa hora? Fíjate, ¿no? Bueno, pues nos exponía a su idea Javier Tebas, que parece que tiene esa idea brillante solo para él, pero también intervinía en el debate Serra Ferrer, que aunque sea mallorquín, también vive la Semana Santa. También tenía las cosas que decir, sí. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ayer fui a saludar a... Bienvenido a la señora Luis Lara y a Yuyo, en la gala de los primeros seis. Delante nuestra estábamos... Sí, sí, sí. Estábamos sentados delante, sí. Estaba de todas las doctrinas que hablaban mientras la gala. Y se celebraban la gala. ¿A quién se le ha ocurrido poner esto del domingo de Ramos en un partido, el derbi sevillano? Pues mira, nosotros metemos unos parámetros en el ordenador y la inteligencia artificial, pues, es la que se encarga de trabajar y es la que decide los horarios de los partidos. Ajá. No sé yo por qué usted está hablando tan mal de esto, no sé. Y, por ejemplo, ¿qué parámetros le mete? ¿Y qué partido puede ser? Bueno, mira, por ejemplo, un sábado a las ocho de la mañana es buena hora para un Atlético de Madrid, Real Madrid. ¿Un sábado a las ocho de la mañana? Sí, porque a esa hora hay muchos socios recogiéndose de una noche de marcha. Sí. Y en vez de irse a casa, pues, empalman la fiesta con el partido. No está más pesado. Y ya pueden decir, María Guiguedo, horas más tarde porque voy a ver al Madrid. Ahora con churro, ¿no? En vez de entrar con un bocadillo, se entra con churro, ¿vale? Eso es, así conseguiremos que la gente no beba alcohol dentro del estadio. Claro, ya vienen. Ya vienen ya mamados. Se han bebido todo. Ya vienen aliñados. Y, por ejemplo, también tenemos aquí apuntado, así, botebroto, pues, que un Eibar Huesca, podemos ponerlo a las nueve de la noche de un domingo, para que lo emita el canal El Partidazo, que a partir de ahí ya vamos a cambiar el nombre del canal con partidos como el Eibar Huesca, se va a llamar el Petardazo de Movistar. El partido más malo a la nueve de la noche. Lo rebautizamos ya. Nueve de la noche es una hora en la que hay mucha gente esperando fútbol, de retirada ya un domingo en el sofá, pues, le metemos este truño y ya, pues, hacemos por lo menos que los chinos lo vean. Bueno, en España no va a ver poca gente. Es que el partido más malo a la última hora del domingo no me parece buena. No, para que la gente se acuestre antes, ¿no?, que un lunes hay que trabajar y hay que levantar el país, coño, con tanto fútbol. Eso lo dice el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Sí, sí, el río, defendiendo los intereses de la Liga. Bueno, un segundito, que tenemos protagonistas que están afectados por este domingo de Ramos. Tenemos a Lorenzo Serraferrer, el director de la parcela deportiva del Betis. Lorenzo Serraferrer, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. A usted, bueno, usted es mallorquín, pero muchos años en Sevilla y me imagino que no le agradará esto de que haya un Sevilla-Beti, un domingo de Ramos, porque yo creo que usted también sale en Semana Santa, ¿no? Sí, yo salgo de Pilatos. ¿Usted sale de Pilatos? ¿Y por qué sale ahí? Sí, porque Pilatos no entró a valorar, ¿no? Vale, sí, Pilatos se lavó las manos y lo dejó en las manos de la gente. Entonces yo, oye, insisto, no va a estar a valorar, pero oye, no te voy a decir ahora si me gusta el horario o no, o eso de la inteligencia artificial, pero porque eso sería valorar una acción de la federación en este caso. Sí, señor. Yo no te voy a valorar. ¿Qué pasa, pollita? ¿Cómo estamos? Yo salgo en la borriquita porque a mí me gusta salir con la cara de esta paz, de vestido de penitente, como los niños. Salgo ahí con mi palma y la palma del Domingo Ramos y la verdad es que nos va a jover con el perdón de la palabra, pollita, porque como vamos a salir vestidos de futbolista ya para luego tener la recogida y salir corriendo para jugar partidos, eso no puede ser. Claro, claro. Es que vamos a estar tirando un corne y va a estar tocando la banda una marcha bonita y va a ir venciéndose por una calle estrecha y va a ir la cosa regular. Sí. Es que no sé la gente o lo que sé. Va a estar al revés, va a estar la gente, antes estaba la gente en la calle escuchando el fútbol con el transistor y ahora va a estar la gente en el estadio escuchando las confradías. Va a estar un paso en fuera de juego. Un línea cantando en una saeta. El presidente en el parco cantando en una saeta. Oye, pues a lo mejor una buena opción, pregunto, ¿eh? Yo creo que el derbi es en el estadio del Sevilla, ¿no, David? Creo que es el Sevilla-Betit. En el Sánchez-Pijuan. A lo mejor una idea original sería, Joaquín y Javier Tebas, cambiar la carrera oficial para que pase por el Sánchez-Pijuan a esa hora. Digo yo, a lo mejor podría ser, ¿no? Pues mira, pues lo podemos estudiar. Ahora mismo me reúno con mi comité de decisiones y podemos hacer que sí, que pasen las procesiones por delante del nervión y la gente pues ve... Por la puerta del campo entra el paso. Puede ser en un... ¡Uy! Pues mira, y mira que viene por ahí. Es por ahí una procesión y pues... Puede ser bonito, puede ser bonito. Puede ser bonito, puede ser... Nada, que le falla muy... Si se embarca un balón lo puede... Lo puede... Lo puede echar para el campo un nazareno, pero si se embarca un paso, pues ya... Lo remata la borriquina. Vamos a poder devolverlo a... Bueno, pues Javier Tebas, Javier Tebas, Javier Tebas, Yo salgo de Nazareno en la selectísima hermandad palangana del Sevilla Un hermandad centenaria acostumbrada a ganar títulos los domingos de Ramos y es inaceptable que este individuo que no quiera el Sevilla Unió Club rompa una tradición tan sevillana y yo creo que ese partido no iría nadie, iría menos gente que la despeja soltero de Adán. Bueno, pues a ver qué es lo que pasa. Gracias a todos, un abrazo.